¡Curios días! ¡Curios días! Con las manos aplaudiré, quizá tanto bailaré. Ven aquí a ser feliz, dando vueltas al cielo, pero aquí... ¡Tar, trar, 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 trar. ¡Ok! ¡ won vai, non va, pienso que aquí, eres tú! ¡Sigue en fin! ¡está bien aquí! ¡Curio más ríos! ¡Ay! Si yo fui, pa pa pa, pa pa pa, siento que aquí eres tú, si yo fui, pa pa pa. Gracias.